Muy, muy buenos días. Bienvenido a este tu espacio, Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio. Yo sé que empezamos un poco tardecito y también que el día de hoy, martes, no hay programa de radio. Les platico y que, por cierto, le mandamos un abrazo a nuestro querido productor Fernando Pérez Valdés porque resulta, les platico que lo operaron de emergencia, le sacaron unas piedritas. O sea, ya tiene un peso de encima menos. O sea, eso es la ventaja. El peso de las piedras. Exacto, de las piedras. Ya por lo menos se quitó un peso de encima, literal. Y bueno, por eso el día de hoy no hubo transmisión en vivo como todos los martes de 10 a 11 en nuestro formato de radio online. Pero como nosotros nos adaptamos a la vida, a todo, bueno, pues el tema con Lore Valadez, nuestra especialista en neurodesarrollo, directora del Centro de Neurodesarrollo Little Steps, nos hablará acerca de la coordinación y atención para tus hijos como las claves del neurodesarrollo. ¿Qué es lo que tendremos que fijarnos? Porque de pronto damos por hecho que, pues, atención y coordinación ya se dan de por sí. Esta, si tú te observas desde las primeras etapas de vida, puedes corregir muchas de las circunstancias a nivel de neurodesarrollo y sobre todo prevenir. Lore, bienvenida como siempre. No sabes, últimamente he recibido mucho cariño de nuestra tribu respecto a los temas que abordamos contigo. Y yo lo puedo decir que en este espacio sí están los buenazos y tú eres una de ellas, sobre todo lo que estás generando a nivel, no solamente Querétaro, a nivel Bajío Nacional y ahora en un seguimiento internacional bien padre que se está dando, pues, a expandirnos, amiga. ¿Cómo empezamos a hablar? A los que la vida nos pide, nosotros nos adaptamos. Nosotros flojitos y cooperamos y a disfrutarlo, ¿no? Oye, mil gracias. Gracias por invitarme a estar ya de nuevo y de lleno en la rutina, pero muy, muy contentos. Y sí, con estas cuestiones que platicamos de seguimiento, yo les agradezco muchísimo la confianza y la paciencia también para aquellos seguidores que se han atrevido a contactarnos en particular y a estar confiándonos sus dudas, sus cuestiones, sus situaciones. Muchísimas gracias. Y que, bueno, me da muchísimo gusto que empiecen a ver resultados, ¿no? Que esa es la intención. Ahora, pues, lo importante de este tema es que si nos centramos a lo que ha estado sucediendo hoy en día en la sociedad, que cada vez vemos que el problema en común, no estamos hablando solo de esta sociedad, sino en general de la situación que está pasando en el mundo, cada vez nos cunde más esta enfermedad, porque así la veo este padecimiento que es el estrés. Entonces, que es la madre de muchas enfermedades, ¿no? Y entonces, cuando estamos situados viendo que el estrés es como el que nos está agobiando, nos está llenando de no solo preocupaciones, sino de síntomas que a veces no les hacemos caso y cuántas veces no le hemos platicado, que nos grita el cuerpo y lo vamos aplazando. Entonces, lo que sucede es que se manifiesta como una situación a veces de parálisis, de un ataque al corazón, de un derrame, de, guay, mil cosas, en donde ya decimos, bueno, el cuerpo decidió parar porque ya no aguantó, ya no aguantó estas cargas. Y si nosotros nos damos cuenta que esto del estrés se puede menguar, se puede mesurar o se puede trabajar, simplemente, hay muchas técnicas, ¿no? Pero simplemente con una muy sencilla que no cuesta, que no es adictiva, que no son químicos, que es la meditación. La meditación entendida como un proceso biológico, no como lo que nos han estado vendiendo últimamente, ¿no? O sea, respiración, ¿es a lo que te refieres? Sí, perdón. Sí, o sea, finalmente la meditación como proceso biológico es parte del hemisferio derecho. Ok. Sí, nosotros estamos conformados con dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Entonces, en esta cuestión, el izquierdo lo hemos platicado mucho, que es más analítico, es más matemático, más sistemático, más de secuencias, y el derecho, pues es más creativo, más emotivo, más sentitivo, más artístico. Pero, ¿cuándo le damos la oportunidad al derecho de actuar? Digo, porque estamos constantemente en comunicación, o sea, somos el producto de los dos hemisferios, ¿no? Pero casi no le comunicamos ni le pedimos ayuda al derecho para trabajar, porque finalmente estamos con el tiempo, que es el izquierdo. Ok. Estamos con la perfección y la estructura, que es el izquierdo. Y entonces, el izquierdo, nada más permite estar así porque no logramos las metas, porque no tenemos las soluciones, y entonces empezamos a generar cargas y cargas y cargas, que de descargar, el derecho se encarga. Ajá. Es decir, vamos a ponerles un ejemplo. ¿Cómo sucede que tú estás, cuando ponen el pinito de Navidad, yo me acuerdo mucho de mis hijos, que poníamos el pinito y entonces quedaban las horas viendo las luces y no sé qué. Eso es un proceso de meditación biológica. ¿Por qué? Porque entonces te vas y mantienes al izquierdo, al hemisferio izquierdo, en una secuencia de prender y apagar las luces. Ajá. Entretenido. Mientras que el derecho, que no es, no se encarga del tiempo, le vale, fluye. Entonces, se está generando esta cuestión de endorfinas, de una situación de paz, de tranquilidad, que estas endorfinas son las que van relajando, para que la parte mente creativa empiece a dar alternativas de solución a esas cargas. Y que entonces se vayan regulando. Ok. Eso es un proceso biológico así, tal cual, ¿eh? No nos metemos más a detalle. Pero, ¿por qué sacó esto? Porque los adultos, lo estamos, los que queremos, haciendo consciente. Pero nos tardamos mucho y batallamos mucho porque dicen, a ver, Lorena, si apenas tengo tiempo para comer, como en el coche, no me vengas a decir que cinco minutos para que yo medite diez, no tengo, no lo voy a hacer. Entonces, lo estamos hablando desde la razón, desde la izquierda, porque no estamos entrenados para ella. Pero ahora, la oportunidad que sí tenemos es de entrenar a nuestros hijos, entrenándonos nosotros, ¿verdad? Entrenar a nuestros hijos para que ellos sí tengan el hábito de hacerlo. Y que lo lleven a cabo como un elemento de su vida rutinaria. Ok. Que es algo de lo que también cada vez menos pueden hacer los chicos, o sea, los niños, y de lo que más se quejan en la escuela, que es la cuestión de atención. Ajá, ajá. Entonces, por eso, sacar este tema de las técnicas de atención y coordinación. A ver, entonces, me estás diciendo que la vida cotidiana cada vez lo que está haciendo, y lo que hemos puesto sobre la mesa, es que la dinámica de esta vida moderna, lo que está, sí está afectando al cerebro. Porque no le está dando la oportunidad de equilibrar sus procesos a nivel bioquímica cerebral para desarrollar más atención y también más coordinación. Que la coordinación no solamente es que camines coordinado, o que esta cuestión de mano-pie, ¿cómo lo dicen? Mano-ojo-pie, o como la coordinación, tiene que ver con el espacio videoespacial, con el, no sé si se llama así, ¿sí se llama? Visoespacial. Visoespacial. Tiene que ver con que, inclusive, desarrollos a nivel cerebral, cuestiones de ubicación en la vida. O sea, hay gente que literalmente te dice, pues es que no soy ubicado, es las personas que se les puede perder el carro en el, ¿cómo se llama? En el estacionamiento, y que hasta llamaron a la patrulla, en verdad, se dan casos, y la verdad, un buen especialista en neurodesarrollo, lo que va a hacer es llegar y preguntarles, oiga, ¿usted gateó? Y efectivamente les va a decir que no, porque nunca desarrolló esta coordinación entre sus dos hemisferios para ubicarse. Pareciera muy absurdo, pero en verdad, si podemos tener esta herramienta en nuestras manos, en nuestra casa, día a día, podremos evitarnos muchas cuestiones de desarrollo a nivel neurológico de nuestros hijos, y de nosotros, inclusive, poderlos prevenir, porque si es momento de regresar a gatear, háganlo, pero no me vayan a usar de pretexto de que les estoy diciendo que gateen de otra manera, ¿eh? Hay de gateos a gateos, son las cosas lo demás. Fíjate que sí es muy importante esto, que lo tomemos como un pretexto, pero sí que lo hagamos conscientes, porque finalmente, ¿qué es la meditación? Es una concentración en un foco. ¿Qué es la concentración? Es una atención sostenida por un determinado tiempo en un objetivo, con un foco. Sabemos que hay varios tipos de atenciones, lo hemos platicado en otros momentos, la atención dividida, la sostenida, la alterna, bueno, miles de atenciones, pero aquí la que nos vamos a especificar es esta, ¿no? Es esta acción voluntaria de poner atención o fijar la atención en un punto y mantenerla por un determinado tiempo, se llama concentración, no sostenida, que es entonces la que nos están requiriendo en el día a día, tanto en la escuela como en el trabajo, para poder ser eficaces y eficientes. Para poder ser, no es lo mismo ser eficaz y eficiente, ¿no? Uno es en tiempo y otro es en forma, pero nos piden las dos y a veces nada más damos en tiempo, no somos tan buenos en las cosas que hacemos. Entonces, para poder cubrir las dos, necesitamos de estos dos hemisferios y por eso el patrón cruzado, por eso la coordinación, para que los dos hemisferios estén comentando, oye, ¿cómo le hago? Y sale la mente creativa, oye, pues puedes hacer esto, no, pero estás bien loco, le dice el izquierdo, ¿qué te pasa? No, 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 no es tan loco, mira, prueba y entonces te da diferentes alternativas porque son más creativas. Pero necesitamos esa comunicación, hemos dejado esa comunicación, ¿por qué? Porque solamente estamos en las cuestiones tecnológicas y en el día a día estamos más cargados para la izquierda. ¿Qué pasa? Que si no entrenamos al cerebro para estas cuestiones de comunicación, menos vamos a tener la capacidad para poder, ya no digamos no concentrarnos y no ser felices, porque no estamos disfrutando en el día a día, porque no dejamos al derecho a reaccionar, ¿no? Entonces, el día de hoy es centrarnos en cómo sí, como pretexto de nuestros hijos, y quien no tenga a sus hijos... Entonces, practique con usted mismo. Se encierra en su cuarto y se pone a jugar. Ya te amo. Cómo sí puedo trabajar la atención de todos los tipos de atenciones que tengo, no solamente el centrarme. Ahorita platicábamos en las lucecitas y las secuencias, pero es una atención visual, ¿no? Hay atenciones en donde se hacen las inducciones o las visualizaciones imaginando algo, porque también es poner atención en un objeto imaginario. Entonces, independientemente de cómo lo quieras hacer, tú entendiendo la raíz, puedes ser tan creativo para generar estas actividades. A ver, yo tengo una pregunta, ya sabes que con peritas y mazánitas. ¿Cuál sería la diferencia en la vida cotidiana de alguien que sí aplica esta cuestión de atención y coordinación y alguien que no? Es decir, ponme el opuesto del que sí, por ejemplo. Una persona que no desarrolla constantemente atención y coordinación, regularmente, a lo mejor cuando se le presenta una cuestión, no sé, en el tráfico se me ocurre. O sea, que me des estos tipos de ejemplos que tú lo ves día a día en consulta, que parece algo muy básico, pero que tiene que ver con esto y les genera inclusive una cuestión de un problema en la vida. Cuando a lo mejor se para el tráfico, se quedan trabados porque no saben desarrollar una vida, una vía eterna, no saben cómo de pronto generar un escenario. ¿Cuál sería el sí vivir con atención y coordinación y el no vivir con atención y coordinación? Hace rato este y el ejemplo pasado te están hablando de que no hay comunicación entre los dos. En que están acostumbrando el cerebro, o sea, obviamente tiene que haber una conexión, pero no una comunicación que ya es con significado, en donde uno le pide prestado al otro la información que tiene guardada. Porque, es decir, a ver, es que yo soy muy distraído en este ejemplo del tráfico. Yo soy muy distraído y nada más me hace el caminito de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. No me voy por otro lado, a lo mejor me sabré la otra vía para la casa de mis papás, para la casa de mis tíos. Se acabó, pero uno alternativo no. ¿Por qué? Y la palabra fue distraído. Porque no me he puesto a generar con el otro hemisferio otras alternativas de solución. Es decir, mi parte divergente no la he permitido sacar. ¿Para qué? Para llegar más rápido. Porque el del tiempo es el izquierdo. Para llegar más rápido, no, hombre, ¿cómo me voy a distraer? Por supuesto que no. No es que no tengo tiempo. Tengo que lograr y hacer tal o cual cosa, ¿no? La estructura. Entonces, no le doy oportunidad. Pero cuando dice el derecho, ay, no te preocupes, mira, más vale 5 o 10 minutos en que ahorita te pierdas, que tienes un poquito más de tolerancia, que no importa si llegas 5 minutos más tarde, hombre, no importa. Y vamos generando otras vías, que son las mismas vías de conexión que vamos a estar haciendo acá, igualito. A que te quedes 20 minutos o 30 parado en el tráfico sin salir. Entonces, nosotros mismos nos bloqueamos y nos autosaboteamos porque no le estamos dando la oportunidad al derecho de trabajar. Y no es que el derecho sea la panacea, ¿eh? Aquí la panacea es la comunicación entre los dos. Comunicación, no conexión nada más. Que uno le preste el almacén al otro para que puedan buscar entre los dos, con una lógica y estructura, una alternativa a la solución. A ver, esta comunicación entre nuestros dos hemisferios, decíamos derecho e izquierdo, y que inclusive en la cuestión motriz, el derecho lo domina tu parte izquierda y al revés, ¿no? El izquierdo domina tu parte derecha hablando de la motricidad. Pero en esta comunicación también puede ser que de ahí se deriven problemas de memoria que ahora parecen más frecuentes. Porque antes por lo menos tenías ejercicios de atención. Una, porque no había calculadora. O sea, era de cálculo mental y no había teléfono. Y ahora, como todo está ya en el teléfono, ya no utilizamos la memoria. ¿Eso también tiene que ver con esto? Es que todos, ahorita que les voy a dar unos dos, tres tips de ejercicios y se van a dar cuenta que son más sencillos de lo que parece. Y van a decir, ¡ay! ¿Me vas a salir con eso? Sí, porque hemos dejado de hacer lo básico, ¿no? Hemos dejado de hacer lo simple. Y eso simple, eso básico, es lo que nos da como el entrenamiento neurológico. ¿Qué entrenamiento? Simplemente accesa dos o tres instrucciones. No solo las acceses, sino manténlas en la memoria del perdido a corto plazo y entonces visualízalas y estructúralas acá. O es decir, ordénalas. Y luego las pasas a la acción y por último certificas que esté correcto con la instrucción que diste. Eso es tan sencillo. Y supuestamente lo hacemos a cada rato. Pero no lo hacemos. No es cierto. Ya no estamos acostumbrados a revisar. ¿No se acuerdan? Bueno, a veces, dice, hace mucho, pero cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la escuela, algunos de los maestros nos decían, les decíamos, ya terminé. Sí, chécalo. Pero ya terminé. Vuelvalo a checar. Ah, ok. Pero es que no sé, antes de que me lo entregue, vuélvalo a checar. Y dices, ¿pero por qué? Sí, ya lo hice. Y entonces, el asunto del maestro iba a que una vez que recibiste la instrucción, ya lo leíste, ya lo hiciste, rectifica que lo que escribiste, es decir, que lo que aquí tenías guardado, lo pudiste decodificar en escrito en este caso, y entonces que escribiste lo que tenías acá. Y que si lo que tenías acá, era lo que te habían pedido acá. Son varios procesos. Entonces, eso lo hemos dejado de hacer. Es más, ya cuando escribimos en la compu o en el teléfono o en la lab, perdón, ya no tenemos problema para verificar si está bien escrito o no. Porque ya ni siquiera pasamos la memoria digital, ¿no? Ya nada más escribimos dos, tres letras, es la palabra, le ponemos la palabra. Ya no hay esta cuestión de recuperación. Termina, determina. Exactamente. Entonces, ¿cuántos procesos mentales nos estamos aventando? De hecho, no escribimos porque tengamos que comunicarnos con el otro, escribimos porque es un proceso mental que me ayuda para estructurar el pensamiento. Sí, es para estructurarlo. Entonces, por eso lo escribo. Pero esta escritura y esta coordinación me da el acomodo de lo que es, no solamente las cosas que quiero decir, sino cómo lo quiero decir y sobre todo el mensaje que quiero transmitir. A ver, entonces, si me estás diciendo esto, ¿qué onda con toda esta cultura touch? O sea, porque ya no utilizamos ni siquiera toda la mano. O sea, utilizamos un dedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué conexiones estamos dejando de hacer solamente por limitarnos a una cultura touch? O sea, que ya no vemos ni la libretita, que ya no aprendemos, o sea, lo que me estás diciendo es que si no nos damos cuenta, vamos a pagar muchas funciones de nuestro cerebro si no las desarrollamos. Sí, por eso requerimos regresar a los básicos y si vamos a suplir cosas, porque viene una transformación de procesos. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta cuestión de la vida. Todavía yo creo que no se ve tanto el efecto de esta era tecnológica, en donde ya, por ejemplo, los pulgares van a ser más largos, van a tener mucho más coordinación, sí, por supuesto. O sea, todas estas cuestiones todavía no se ven, pero las cuestiones de pensamiento, lo hemos platicado, como esta parte empática, se ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque utilizo más el izquierdo que el derecho, porque el derecho es el empático, es el compasivo. Ni siquiera tengo compasión por mí. Es el apapachador. El decir, y están golpeando al vecino, no, mejor me guardo, no, como que no veo. No, deja tú, mejor saco video. Ay, sí, pues, peor, no, no solamente no hay empatía, ni hay valenciana, no hay morbo. Entonces, esta es por el uso mayor de, ¿no? Entonces, estamos supliendo esas necesidades por el like que me den en el face. Sí, porque es una química más rápida. Exacto, es un shot. Es como tomar una técnica rápida. Ya tengo 20, ya tengo 50, ya tengo 2 mil, tengo, y cada like me, me bueno, ¿no? Pero esto lo estamos supliendo, entonces van a cambiar los procesos. Necesitamos nosotros también hacer conformaciones, pero mientras tanto aferrarnos a no dejar estas cuestiones de comunicación entre los hemisferios, que sepamos lo que es la base de lo que requerimos que es la atención. La atención es básica, ¿no? Si no, no aprendemos, si no, no hacemos nada. Y finalmente, tan básica es que la hemos estado dejando de un lado. ¿Por qué? Porque la atención es la madre de la memoria, que era lo que decías. Si no tengo buena atención auditiva, no tengo buena atención visual o perceptual, entonces no estoy accesando ni le estoy poniendo nombre, significado y uso para nada de lo que estoy entendiendo, que esto es un cuadro, que tiene unas frutas que son para comer, que no estoy poniendo atención en eso, porque no lo acceso. Si la madre de todos los procesos es la atención, porque por ahí se empieza, entonces pues voy a trabajar sobre la atención como principio básico. Ok, entonces ahorita para que nos des, nos vas a dar una serie de ejercicios para que podamos, sobre todo, practicarlos con nosotros y también con nuestros cercanos y sobre todo también con nuestros hijos, pero lo importante es que podrás decir, bueno, ¿y qué si se me olvidan las cosas? ¿Y qué si no ponga atención? ¿Y qué si no me...? Pues ¿sabes qué va a pasar? ¿Que te vas a aislar? Porque entonces literalmente estás apagando muchas funciones que tienen que ver, con socialización, que tiene que ver inclusive en tu trabajo, con una cuestión del trabajo. Imagínate una persona inatenta, va a cometer muchos errores en su trabajo a nivel académico, o sea, si te toca tu vida por muy pequeño, que digas, ¿qué importa si no escuché tal cosa? Sí. O sea, tiene que ver con la vida cotidiana. Totalmente, porque imagínate que entonces te están hablando, te están diciendo, oye, necesito tal reporte para tal día, este, fíjate que el corte de no sé qué pasa, y que, de todas las cosas que te están diciendo, no estás acostumbrado ya a llevar nota. Bueno, le hago así, ¿verdad? Ya ni siquiera así, no estás acostumbrado a llevar nota. Así. Así ya con los pulgares, o con el dedito. Pero finalmente, no estamos acostumbrados a vaciar la información, a dejarla. Antes, no la vaciábamos, la dejábamos acá. Ahora, hago esto porque, una generación, o dos antes, la aterrizaban por escrito. Pero ahora, ni siquiera, porque entonces, de todas las que están diciendo, ya de hecho, no se utiliza la escritura, ya se, ya el lenguaje, ya se deformó tanto, que los hacemos como, los abordamos, y son puros pictogramas, ¿no? Se me fue la palabra, no es pictograma, es iconos. Iconos, Es una pura ecografía. Entonces, ya finalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos supliendo el lenguaje. Estamos generando otros códigos. No puedo decir si está bien o mal, estamos evolucionando. Nada más que esta adaptación, oye, será. Híjole. La cosa es resistirlos a la involución. Ese es el punto. Y entonces, si me voy a adaptar, si voy a evolucionar, va a ser para mejorar. Esa es la tendencia, Se supone. Exacto. Y si esa es la intención, y esa es la tendencia, entonces voy a hacer lo correcto desde mi base. ¿Por qué? Porque si no es con atención, nada más no. A ver, entonces, ¿cómo? A ver, la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo evolucionamos en lugar de involucionar? Es decir, ¿cómo seguimos prendiendo esos focos, esas habilidades que posee nuestro cerebro, que en todo ser humano tienen la habilidad, ¿cómo la hacemos, Lore? Nos podemos ir de etapa por etapa, pero no terminaríamos. Igual, y lo que puedo hacer es, fíjense en la página, le voy a pasar a Elvia, como más ejercicios, y si quieren, me escriben y ya les mando más para adultos, pero si es importante, por ejemplo, ahorita nos vamos a centrar en niños, ¿no? Depende la etapa que tengas de edad, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, con la atención, solamente con la atención, y con una coordinación mano-ojo, que es visomotora, entonces pudiéramos generar algo creativo con una caja de cartón, así, una caja de cartón, entendiendo que las atenciones son las básicas y primarias, son la visual, la auditiva y la perceptual o kinestésica, entonces vamos a trabajar con la kinestésica, y vamos a entonces decir, en esta caja de cartón, de zapatos o lo que tengan, le hacen un pequeño hoyo por arriba o por un lado donde ustedes quieran, pero no vamos a usar los ojos. Ah, ok, por eso vamos a desarrollar la percepción. Exacto. Entonces, le vas a mostrar a tu hijo, dependiendo de la edad que tenga, le vas a mostrar ciertos objetos, le vas a decir, mira, este es un monito, este es un carrito, este es una llanta, de un coche, este es... una fruta, una piedra, un palo, lo que quieras, una esponja, lo que sea, se los muestras y los vas metiendo, si es que estamos hablando, no sé, de unos niños de 2, 3 años, por ahí, este, y entonces, si no y ya quieren, pues entonces aprovechen y métanle figuras, métanle números, letras, dependiendo si ya tienen unos 5 años, 6, y los metes, pero se los presentaste primero y los metes, y después, le dices, ok, ¿me puedes dar por favor la piedra? Entonces, sin ver, metes la mano y está buscando, está desarrollando esta atención, ¿por qué? Porque ya generó una imagen aquí, entonces tú estás haciendo que saque del recuerdo y que se vaya al otro lado para que esté con la atención conectado con los dos hemisferios, ¿cómo era la forma? ¿cómo se sentiría? No sé, porque no lo toqué, no le diste la oportunidad de tocarlo, quieres y empiezas desde antes porque es más chiquito, pues que lo toque, pero mientras tanto no, porque se supone que ya accesó esa información, solamente le diste el recuerdo de qué es lo que hay, y entonces empiezan a sacar cada uno, quieres meterle más emoción, hazlo contra el tiempo y haz unas competencias entre tú y el hijo, para que también trabajes tú, no te hagas así, en este punto, o sea, digo, no, bueno, aprovecha, puedes estar haciendo eso y puedes estar trabajando con una mano y con la otra, no las dos al mismo tiempo, con una mano y con la otra, estás forzando a los dos hemisferios en estar comunicándose, ok, porque acuérdense que la mayoría somos diestros, entonces estamos con el izquierdo trabajando, o hay ambidiestros, también, oye, también, por cierto, me aprovecho, ¿en esto se aplica lo mismo a una persona que es surda o tiene un tratamiento diferente o un ejercicio distinto? Fíjate que la mayoría de los, de las dificultades que se presentan hoy en día en la escritura es porque son, se llama la tirabilidad contrariada, es que estamos forzando a la dominancia a que sea diestra, o sea, es surdo pero todo el mundo lo forza a que sea derecho. Sí, entonces, el problema que empieza con esto es estar cambiando como si fuera una dislexia pero no lo es porque es una lateralidad contrariada en donde hay que darle esta cuestión de, como si fuera ambidiestro, de la preferencia de las dos manos para que cuando ya estén diestras las dos, bueno, ya bien maduras las dos, él elija por proceso primario la que sea de la dominancia que va a elegir la zurda. Ah, ok. Sí, ok. O sea, si es que esa era, si es que era esa lateralidad contrariada va a elegir la zurda. Ok. Sí, y si no, ya se denota en una dislexia que la verdad es que casi no, casi no, y se confunden muchísimo. Pero habría que checar por ejemplo en este caso como su tono muscular a veces son muy hiperflexicos y entonces se me cansan mucho y empiezan con una mano y empiezan con la otra entonces por eso ellos mismos empiezan la confusión también porque no aguantan estar escribiendo recordando, haciendo con una mano un proceso que para cualquiera sería como como muy natural. Pero la forma de abordaje es exactamente la misma porque lo que estás trabajando aquí es la habilidad de hacer y percibir con ambas manos es decir con ambos hemisferios es exactamente lo mismo. Aquí lo que nos interesa es despertar estas conexiones entre los dos para que pueda haber una buena comunicación y es como si estuvieras llevando al gimnasio el cerebro de decir mejora la vía de comunicación mejora la vía de comunicación entre los dos entonces puedes hacer esta cuestión de la percepción kinestésica de muchas maneras o sea también por ejemplo con los ojos cerrados son unos niños que sean un poquito más grandes puedes usar su cuerpo de pizarrón o se hace así puedes decir a ver a la espalda te voy a escribir a ver a ver qué número muy bien ahora te voy a escribir una palabra va el primero va el artículo qué artículo no pues los ah ok ahora va la palabra y empiezas empiezan de lo menos de lo más simple a lo más porque están despertando ahora te estoy diciendo la espalda puedes dibujar en su brazo en su pierna en su mano en el dorso o sea en muchos lados pero la cuestión aquí es que ellos desenfoquen de lo que es nada más esta atención y que entonces realmente puedan accesar esos códigos recuerden que estamos usando pretextos ahorita académicos pensando en que pueda ser una de sus disminuciones la cuestión académica pero puede ser que no lo sea y puede ser que uses lo que tú quieras o que estés reforzando pero tú estás asegurando que la atención la va a tener en cualquier momento a ver por qué ciertas artes ayudan todavía en este proceso por ejemplo la pintura la música qué pasa a nivel cerebral que detonan más todavía esta conexión a nivel hemisferios entre derecho e izquierdo porque si bien comentamos ahorita en una inducción en una visualización que distraes al al izquierdo en la secuencia o en el programa o en la estructura o en la metodología que es así muy cuadradito lo distraes en algo y dejas al derecho fluir en todo su arte y su creatividad los dos están al mismo nivel no uno es más poderoso que el otro no uno es más ejercitado que el otro para cuando tú vayas a resolver una situación tienes más creatividad y muchas más alternativas de solución para dar pie con bola con la situación que te están planteando sea un problema de matemáticas sea un problema existencial social sea una situación que debes decir ay cómo me organizo porque es que estos son así y así también más estrategias de comunicación es más fácil que seas más asertivo empático y tolerante que muchas situaciones y eso es como cuando nos situamos en una cómo funciona sin meternos en religión perdón cómo funciona el el rosario por secuencia exacto porque estamos estamos rezando pero estamos llevando una secuencia y es coordinación entonces estamos llevando una secuencia y qué está sucediendo que mi izquierdo está concentrado en algo y el derecho está que fluyes entonces en lo que estoy fluyendo díganme si no los que los que han rezado el rosario vas y vienes y estás rezando algo mecánico pero estás ay que no sé qué tanto ay que no sé qué pero es que entonces estás en la en la oración porque una cosa es rezar y otra es orar y estás resolviendo dándole dándote esa oportunidad están trabajando los dos al mismo tiempo por eso funciona el arte por eso funciona la pintura la música todo eso porque estamos fortaleciendo estos dos para que la mente creativa tenga la oportunidad de entrar al quite cuando venga una situación problema digo estamos hablando del trabajo de la escuela no importa a ver por ejemplo tú en tu terapia siempre incluyes inclusive en todo este contexto a nivel de seguimiento en escuela en casa un arte como parte de estos ejercicios fíjate que algo básico yo les digo a los papás que la terapia no es eterna ni es única la verdad que la tienes que complementar la terapia es solamente una guía o sea llegas y dicen ok esta es la situación muy bien mira alternativas así 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 yo te ayudo en el empuje en el inicio y en el seguimiento pero la acción el trabajo y los resultados con la magia la hacen todo lo demás que es el ambiente y entonces la terapia pues va va haciéndose cada vez más paulatina porque es solamente de supervisión y ya mucho depende de la dificultad pero es que por ejemplo se recomienda que se tenga una actividad artística una que sea creativa que muchos tienden a la música porque son más rítmicos otros tienden y tienen la coordinación otros tienden a la pintura y que son más expresivos otros a la escritura muy pocos ya por cierto de verdad sí estamos más escritores otros a la cuestión de teatro que son expresión y control de emociones dependiendo pero no solamente esta área sino también toda la parte deportiva porque va la coordinación va la disciplina va la estructura ¿qué quiere decir? que le estamos dando a los dos hemisferios para que entonces estén nivelados pero imagínate que entonces yo le digo a ver señora a ver señor por favor le pone a su hijo de menos unas dos o tres sesiones a la semana de una cuestión artística y de una cuestión deportiva y luego todavía tienen que aceptar y luego todavía y si están en el catecismo están no sé qué a qué horas vive el chamato a qué horas es niño y terminan ya todos cansados durmiéndose y me van a odiar entonces no la terapia no es por siempre es solamente una cuestión de asesoría y debemos de estarle dando al niño lo que necesita y no aferrarnos nosotros los terapeutas como que somos la panacea porque no lo somos simple y sencillamente pero si es importante que siempre mezclemos una actividad así si nosotros ya acostumbramos a los hijos a hacer esto como una rutina ellos lo van a hacer y no quiere decir que generemos pues el más grande artista que toca el teclado o la guitarra y entonces vaya a dar conciertos pues qué bueno se los da y qué bueno que lo disfrute y lo aproveche porque es algo de crecimiento pero si no lo es y es para desarrollar una habilidad pues también está excelente ¿no? de menos entonces es como ir descubriendo todos estos dones y alternativas que tenemos porque luego nos centramos en que nada más ya lo llevo a la escuela más que suficiente y hay algunas escuelas que tienen música y que tienen unas ¿cómo se llaman? academias y decimos con eso es más que suficiente pero a veces los niños están tan hasteados de lo mismo que no es como lo que ellos quieren entonces sí sí requerimos conocer un poquito más a nuestros hijos y saber qué de lo que hay puede contribuir al fin último ¿no? yo platicaba con una mami que no digo nombres pero la verdad aprecio mucho este tipo de mamás muy comprometidas y le decía en este reconocimiento de que el chaparro a men de que lo pueda juzgar y etiquetar como problema de distracción como en atención y demás tiene unas habilidades intelectuales extraordinarias y artísticas buenísimas entonces le decía señora vamos a centrarnos en potenciar esto vea cuál es el fin último del chaparro y vamos a centrarnos en esto porque esto lo va a jalar lo va a impulsar o sea si no embona el chamaco en la edad cronológica que tiene con los demás y no lo puede insertar en la otra pues de menos voy a darle ahorita que se potencialice con todos los dones que tiene ¿no? y ayudarle a que los desarrolle eso le va a dar el sustento para todo lo demás porque nos olvidamos de la parte emocional imagínate una persona inatenta en donde ya no sabe que le están pidiendo luego se siente frustrado porque no está cumpliendo en tiempo y forma y no sabe por qué y no lo hizo con intención y es una dificultad cada vez mayor como bien lo comentaste entonces obviamente se siente aislado y se aísla cada vez más ¿no? ¿cuál sería con lo que el día de hoy vamos concluyendo sobre todo en este acompañamiento lo que nos estás haciendo? porque curiosamente el pretexto siempre son los hijos ¿no? pero nos llevaste por todo un viaje a preguntarnos ¿cómo andamos? o sea ¿cómo andamos en esta salud de nuestro cerebro en muchas situaciones que inclusive nosotros estamos incurriendo en dinámicas que lo están afectando y es como para darnos estas herramientas de pues yo sí creo que hay que regresar a los básicos o sea los básicos es pues la memorización otra vez cargar con tu agendita fíjense que mucha gente lo dice que aunque ya lo agende en el teléfono si no lo escribe no se le queda no se le queda y por eso entonces hasta tienen broncas de agenda de cuestión de que no quedan bien con los clientes y demás esos regresan a los básicos ¿con qué nos quedamos el día de hoy Lore? bueno recuerden que les voy a pasar más este más tips en la página en la página del libro les planteo unos más ejercicios de atención de otros tipos de atenciones auditiva y visual y también les planteo las actividades de coordinación que de todas maneras en la coordinación está la atención no la quitamos por más que queramos y miren el cerebro es bien importante porque está pidiendo oxigenarse totalmente y a través del movimiento de oxigeno el estrés no está haciendo que no oxigenemos el cerebro es que el estrés es el que nos oxida y si nos oxidamos nos degeneramos y entonces estamos con un pH muy bajo y pidiendo a todos los bichos que entren para que nos podamos enfermar entonces si ya sabemos que nosotros mismos nos podemos autorreparar pero una de las técnicas porque es una nada más es esta cuestión que les decía de meditación entendido meditación como un proceso de atención enfocada entonces vamos a trabajar la atención desde niños que cuando nosotros como dice Elvia el pretexto son los niños nos ponemos a trabajar con los niños estamos trabajando con nosotros porque lo que nosotros les explicamos y nos ponemos a jugar ya lo estamos haciendo es esos cinco minutos que nos que les pedimos y que nos exigimos a nosotros y que nuestro cuerpo necesita para autorrepararse en esta medida es sumamente importante esto que dices de memorizar pero no como machete como antes lo hacíamos sino de decir ah ok estoy entendiendo la instrucción no solamente la accesé y la dejé en memoria a corto plazo sino que ya la entendí y cuando digo la entendí es porque ya la traduje con mis códigos y lo almacené y entonces generé la estructura de lo que voy a hacer para ejecutarla ya lo olvidamos todo eso ya perdimos el punto y estos pasos estos juegos estas actividades nos llevan un poquito a relajarnos y a enfocarnos a entrenar nuestro cerebro de esta manera hay muchas veces que hasta en el caminar digo me voy a salir otra vez del foco pero hasta en el caminar te das cuenta que la persona está inestable que el niño o el adulto no solamente está inestable emocionalmente sino físicamente que tiene dificultades para estructurar para llevar una dirección ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a caminar ya no estamos acostumbrados a caminar ya ni siquiera para la tienda ¿no? porque es falta de entrenamiento o sea así ¿y qué es? lo básico es caminar platicábamos hace unos días de la película de ¿cuánto entiendes? de a ver ¿cuánto entiendes? de Wally de Wally ay cada vez la veo más cerquita entonces qué miedo ¿no? cada vez pesazos pero hablando de caminar o sea ya ya le pensamos para caminar y simplemente el hecho de caminar es coordinar coordinar atender guiar dirigir o sea miles de cosas y entonces esta parte de mover la cabeza esta parte esta es parte de la coordinación y pues me da muchísimas cosas en la atención todo todo está conectado y como principio básico son estas dos partes que es la atención y la coordinación véanlo desde la parte académica desde la parte emocional la parte neurológica desde el plano que ustedes quieran es es lo básico ¿no? lo prioritario pero insisto vamos a darnos estos cinco minutos para poder generar cuestiones positivas en nuestro cuerpo porque de esta manera vamos a estar más centrados en la felicidad dejando el estrés de lado dejando la oxidación metiendo más oxigenación y haciendo lo que hace poquito yo creo que fue en esta semana que empezó mucho a circular sobre todo en whatsapp no sé no sé quiénes nos están escuchando por fuera del país pero aquí en México mandaban mucho esta cuestión de una reflexión que hacían sobre Chaplin Charles Chaplin no sé si la escuchaste en donde le decían a Charles que se parara y que contara un chiste y entonces se para y cuenta un chiste y todo el mundo se ataca el raro y luego ya te acordaste el mismo chiste y dicen bueno se ríen pero menos y vuelvo a contar el mismo chiste y ya se quedan así como que qué onda pero y la cuarta vez ya nadie se ríe y le dicen ¿por qué no se ríen? pues porque ya no lo sabemos y ya lo has contado muchas veces pues sí pero esto es lo que hacemos nada más que en la cuestión de la vida sí y el negativo ¿qué pasa? que cuando pasa algo negativo lo repetimos y lo repetimos y lo traemos a la mente cada vez para podernos flagelar y decir y quedarnos en el dolor ¿por qué no hacemos lo mismo con la felicidad? ¿por qué no hacemos lo mismo? porque repetimos más lo negativo exacto lo que nos oxida así más claro sí entonces yo los invito a que repitamos y hagamos las cosas simples y básicas de la vida que nos generan paz, tranquilidad y por ende felicidad Lore ¿dónde te localizamos? sobre todo que en este seguimiento puedes dar un acompañamiento a nivel tanto en Querétaro como a nivel nacional y ahora internacional ¿dónde podemos localizarte? y también que te sigan en la página de Centro de Neurodesarrollo Little Steps que ahí vamos a poner los ejercicios para que también tengan la guía ¿y dónde te localizamos? en el 442-125-6662 lo repito en el 442-125-6662 tenganme paciencia así los contesto pero tardo a lo mejor al final del día pero va con calmita pero ahí voy sí sí los este les damos el seguimiento porque realmente yo insisto como inicié este programa les agradezco muchísimo la confianza de transmitirme sus dudas o sus situaciones y poderme hacer participe de la situación oye yo tengo una pregunta de las promociones que están ahorita en la página porque por ahí me preguntaron que si para septiembre algunas estaban vigentes sobre todo que hay muchas promociones en valoraciones de primera vez es decir y también que me platicas qué es lo que haces en las valoraciones y si van a seguir todavía estas promociones en septiembre fíjate que solo estaban para para agosto pero hemos tenido muy buena respuesta gracias a Dios y entonces vamos a hacer lo posible por alargarlo todo el mes ya me estoy aventando sin consultarlo pero la verdad es que me da gracias por todo ya al administrar son dos gracias porque sí sí nos este hemos tenido muy buenas respuestas y lo que queremos más que nada es que la gente se acerque sin miedo sin miedo y sin pretexto de que cuesta y piensan que cuesta muchísimo tampoco es una buena inversión de vida es más que nada la intención de que se vayan tranquilos y sanos con que sí tengo y que falta y cómo le puedo hacer entonces en esas valoraciones no nos tardamos tampoco muchísimo pero sí lleva un proceso porque no es una valoración de 5 o 10 minutos una hora y que salgas en un día porque sí es una valoración completa pero vamos a hacer lo posible por alargarlo todo el mes y sobre todo la única que cambia todas se mantienen y la única que cambia es en el servicio de estancia ya ves que como proceso terapéutico tenemos todavía hasta los 2 años proceso de estancia para seguir trabajando el programa y en esa es donde cambia que le vamos a agregar que se queda el 10% de base pero le vamos a poner un 15% aparte y todavía hay más nada más entonces pues bueno los esperamos y cualquier cosa o duda ahí estamos para servirles el whatsapp nuevamente despacito es 442-125-6662 muchísimas gracias y sean felices y bueno pues un abrazo a todos los que se conectaron en Hidalgo en Monterrey en Costa Rica en Perú en España gracias por estar sintonizadas con nosotros y bueno como siempre un verdadero placer estar con ustedes y mañana en punto de las 10 mañana si empezamos tempranito vamos a hablar de la magia la magia del amor y viene ame ame algunos la conocen como la bruja alquimista pero y algunos dirán ay que susto no es un concepto totalmente exacto es un concepto de mujer sabia y es una de las mujeres sabias conectadas con la vida y con la tierra y mañana este nuestro espacio y el jueves viene José Alberto Díaz para hablarnos de estas cuestiones él como experto de ansiedad en manejo de ansiedad y depresión y también el viernes le toca a Sara Radillo el domingo tenemos entrevista con Hugo Villarreal que tiene que ver con la ayuda y bueno mucho que compartirles en este espacio semana completa intensa de trabajo pero una gran bendición en verdad ojalá que ustedes se pudieran dar cuenta lo perciben y lo saben lo que significan en nuestra vida es el impulso para cada día ser mejor para mejorar para transmitir y sobre todo ser parte del cambio que queremos ver en el mundo gracias Lore un verdadero placer compartir y me despido con esta frase si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías y la que es Xalaquen yo soy tú tú eres yo vámonos gracias